... Nos encontramos en una estación histórica. Bueno, esta estación es más nueva, hablamos de Redondela, porque empezó a funcionar en 1970, pero la vieja estación de Redondela la inauguró Alfonso XII en 1877, yo creo que fue en el mes de agosto de aquel año, y fue la primera estación, después de Vigo, que entró en servicio en la línea de Vigo-Aurense. Y estamos con Benito Soto, que aparte de ser el hombre que está al frente de esta cantina, bueno, es un restaurante, cantina, cantina, es una cantina. La cantina de la estación. Somos conocidos por la cantina. La cantina. Pero la cantina de la estación de Redondela es la única cantina en la que se puede comer. Bien. De toda la vida. Donde tienes un menú del día, donde tienes una carta, donde hay especialidades como estando en Redondela. Especialidades de aquí, de la zona. Claro, en la empanada de chocos, por ejemplo. Arroz con chocos y almejas también. Exacto. Cayos. Exacto. El cocido del viernes, espectacular. Bueno, esta fue una estación que siempre tuvo mucho movimiento. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo aquí desde el 89. Y efectivamente, esto era una invasión de gente. Yo quedé desbordado cuando llegué aquí. No podíamos hacer menús. No podíamos trabajar el comedor por la invasión de gente. Eran bocadillos, bocadillos, empanadas, empanadillas. El famoso bocadillo de bizcocho, porque se acababa el pan. Sí, es verdad. Porque aquí coincidía además el expreso que iba. El expreso, el de Madrid. El de Madrid. El río Albajas y el río Miño, incluso en verano. Sí, sí, sí. Y hacían... Hacían el enganche, se acoplaba la rama de Vigo con la de Pontevedra, paraba aquí media hora. Veinte minutos cada uno, el de Pontevedra y el de Vigo. Y entonces la gente se paraba aquí a cenar. De invasión, sí. A comer, no, bocadillos, bebidas, empanadillas, una locura. Y luego por la mañana, el desayuno. El desayuno. Cuando teníamos que hacer, que estaban dos chavales que trabajaban conmigo y yo, y cuando anunciaban el río Albajas, poníamos treinta y cinco tazas con café en la barra para seguir, para que no nos agobieran. Sí, ya, ya. Ellos avisaban desde Porriño, ahí va el tren. No, 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 anunciaban, próximo a entrar al río Albajas, ahí, venga café. Una locura. Esos eran los tiempos en los que las estaciones funcionaban. Pero tú has sabido no solo mantenerte, sino adaptarte a los tiempos. Ahora por esta estación ya pasan pocos viajeros. A ver, nos adaptamos y nos costó muchísimo, porque de no poder hacer comidas porque la idea mía era esa, y de no poder hacerla por la cantidad, había cosas para entrar para el Talgo, no había manera de, esa sala de espera estaba agarrotada, ¿no? Y entonces después sí, hubo que evolucionar y yo soy cocinero, ya sabes que soy cocinero de toda la vida. Tú eres de la gran universidad de la cocina española que era Sotomayor. Efectivamente, 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 hechos a mano, hechos a mano. Y entonces después pues hubo que evolucionar y efectivamente, pero nos costó mucho, evolucionar nos costó porque estábamos solo para eso, para bocadillos, para ahí, luego nos metemos al menú del día y bueno, ahí estamos aguantando. A día de hoy, a día de hoy, y tú lo sabes que tú vives esta estación, a día de hoy nosotros podemos vender dos cafés al día para viajeros del tren. Ya, y en cambio, en cuanto a menús del día, y luego gente que viene a comer, es profesor. Sí, 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 totalmente, hombre, es de lo que vivimos. Yo tengo un amigo con el que una vez vine, quería que conociera a los chocos, él es portugués y vine a comer aquí y aún es hoy el día que sigue acordándose de aquella empanada de chocos y de aquellos chocos. Sí, la verdad es que tiene eso, la empanada de chocos, es la reina de la empanada y las empanadillas, por supuesto, muy claro. Y vosotros ahora, por ejemplo, que viene gente de fuera, claro, que viene es profesor, ¿no? Sí, exactamente, la gente que viene aquí, pues eso, del tren aquí, tú el día que veas aquí 50 personas, 49 vienen a comer aquí, una pues va a Pontevedra, a Vigo, pero del tren, desgraciadamente. Eso te permite también ahora recuperar tu vieja ilusión que era dedicarte a la cocina y cocinar, hacer un restaurante, aunque sea la cantina, ahora es un restaurante. Sí, 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 aunque sea un restaurante, pues, como digo yo siempre, no es un Estella Michelin, pero nuestros clientes sí son Estella Michelin. Sí, sí, sí. Hay un cartel a la entrada que dice que solo hay dos sitios donde se come. Me felicitaron desde Escocia, por el letrero ese. Sí, sí, sí. Sí, 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 solo se come bien, donde va a comer bien. En dos sitios, en su caso, aquí en casa, en su casa, por supuesto. Claro. Benito, tú tienes largo recorrido aquí, quiero decir que aún te falta mucho tiempo para jubilarte. Bueno, sí, aunque ya tengo una edad, yo tengo edad de jubilado, pero efectivamente, yo estoy, yo es que, al contrario a lo mejor de otra gente, yo mi profesión la adoro, yo nunca cambié mi profesión por nada del mundo, quise ser cocinero a la fuerza, o sea, mi padre no quería que fuera cocinero. Tu padre era cocinero, ¿verdad? Mi abuelo, mi padre, mi madre, mi hermano, son todos, pero no querían que yo fuera cocinero y yo tuve que ser cocinero. Es mi pasión, es la cocina, es mi pasión. Y aparte de cocinar, vas a la plaza todos los días, bajas a Redondela, ves cómo está la cosa. Que está bien, está muy bien, el mercado de Redondela es un mercado muy bueno. Y los chocos ya espectaculares. Claro, porque se compran los chocos que son con denominación de origen. Sí, sí, totalmente. El choco de Redondela es que, mira, hay gente que no lo sabe, siendo de aquí no lo sabe. El choco de Moaña, de Cangas, de Vigo, de donde sea, hasta el formato del choco no es igual que el de Redondela. Claro. Es distinto, el choco de Redondela es espectacular, espectacular. Está ya habitado, acostumbrado a un hábitat. Lo he cuidado mucho, lo he cuidado mucho también. Sí, sí, sí. Redondela el choco lo tratan de a mil maravillas. Es verdad, es verdad. Benito, tú, aparte de la empanada de chocos, los chocos, las almejas, ¿qué recomiendas a la gente que viene aquí para comer? Nosotros tenemos casi, casi un menú hecho para toda la semana, ¿entiendes? Cada día tenemos dos o tres cosas distintas, aparte de otras que ya haces en el momento. Pero tenemos, perdón, tenemos, por ejemplo, el lunes siempre tenemos bacalao al horno, pollo asado, entre otras cosas, pero eso lo tenemos siempre. Sí, sí. El martes hoy, por ejemplo, hoy tenemos un fideo con almejas. Muy rico. Sí, hombre, está riquísimo. Y tenemos también churrasco asado al horno, porque no tenemos rase, claro, pero está muy bueno. Mañana arroz con chocos y almejas, pasado albóndigas, el jueves, jamón asado, entre otras cosas, ¿entiendes? Y el viernes el cocido, el cocido gallego. El cocido es un plato fijo ya de los viernes. Eso es, el viernes es una, bueno, es una inundación, ya estamos, ya tienes que, ya empiezan a llamar el lunes para reservar, para reservar para el viernes, porque el cocido es una maravilla. Claro, y si se llena el comedor, tienes las... Claro, pero se llena cuando tengo la terraza, pero en verano, en invierno... Es más complicado. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. No te jubiles. Gracias a vosotros y a ti principalmente, porque eres un luchador de la estación, nato, nato. Hay que mantenerla, que es lo que nos queda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.